¡Hola niños! ¿Quieren que les lea un libro? ¡Muy bien! ¡Acomódense todos! ¡Perfecto! ¡Estamos listos! Este libro no tiene dibujos. ¿Puede parecer un fastidio que alguien te lea un libro sin dibujos? A menos que... ¡Katachoff! No, 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 esto no tiene sentido. ¡Patachiiiir! ¡Un momento! Este libro es una broma pesada, ¿verdad? Claro que soy un chango peludo. También soy un chango robot. ¿Qué? Por favor, no me pidan que continúe. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!